La tienda. 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 Tengo una pinta de comida para llevar en la pata. La tienda. Ha partido algo de vino, algo de encatese, pero... Esto es comida para llevar. Para llevar. Que se vea la palabra. No, yo creo de todo, de todo. No, no, no... Este es mi manera. ¿La tienda? No, no. ¿La tienda? No, no, no. La tienda. A ver si se los ha hecho, espero que sí, he puesto un arroz, se puede poner con unas setas, se lo podían poner con unas patatas panaderas igual, pero un arroz, una seta yo creo que es ideal. ¿No os ha gustado la ensalada, no? Un plato para aceite, pero toda la riñada, ¿no? Ya sabes, cuando habéis ensalada en casa, riñadad un bol y la ponéis en el plato que hay. Lo que pasa es que esto sería dejarlo en el plato, porque ahora cortarlo en el plato. Gracias. 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 La glucosa, ¿la conocéis? No. Bueno, pues la glucosa es una azúcar invertida, ¿eh? Lo que esto nos va a dar es elasticidad. Sí. También le podría usar el cremor tártaro, que eso lo venía antes de unas farmacias. ¿Y eso dónde vende? Esto, a ver, en el Francisco Moreno, pero claro, te hay que comprar 5 kilos. Si alguien quiere o tal, se baje a Calahorra y yo le doy un poco. Eso sí, trae el tap, ¿eh? Para usar la glucosa, siempre con las manos mojadas, ¿vale? No intentéis con cuchara, tal y cual. Esto es, ¿no? Lo veis, lo que es esto, ¿no? Si ahora yo no voy a ir a las manos mojadas, yo le voy a echar a gusto, ¿eh? Eso he hecho y listo. Si, un poquito, un poquito. Si no llevaría las manos mojadas, ahí va a estar. Bueno, no lo hubiera echado, ¿eh? No lo hubiera echado. No lo hubiera echado. ¿Eh? El tema de los azúcar y todo esto es muy bonito, ¿eh? Es una cosa muy bonita. El punto de sopro... Hoy había pensado haber hecho azúcar soplado. que, como lo conocéis vosotros, bueno, en todos, lo conocemos todos, es el Tarbón de Reyes. El Tarbón de Reyes es... Está bien. Está bien, está bien. Venía de otro sitio y no he podido prepararme la comida. Pero hay que hacer una glasa real y con un jarabe de azúcar a 127 grados, echas la glasa real y entonces empieza a hacer todo. Se sube hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, lo echas corriendo y una vez que lo echas, a los 5 segundos está como una pedra. Es curioso de ver. Es curioso de ver. Es curioso de ver. Sí, me está bien. Es su compañera. No hay nada de hacer. Bueno, según lo que nos sigan los Reyes, ni carbo, 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 ni carbo. Es curioso. Es curioso. Es curioso. Me gusta nada de hacer. Lo que te ha gustado ahí. Esta es la herramienta de la empresa. La herramienta de la empresa está ya un poquito… Era de la paella. Había quedado chriando pequeñas, y eso. Van pasando de una cosa pa otra. Fíjate, primero que usar ni esto, voy usar esto. Se está rojando. Más bien, ya te quieto ya. Te quieto. Más bien, así lo era. Esta grásica, vamos a romper una salsa. El José y el de la Francisco. Eso es para no me echan todo. ¿Este aceite que es de la brocha? Será bueno, ¿no? Sí. Igual lleva un calentamiento de coches, pero vaya bien. Bien, pero quiero decir que... No es de coche, vamos. No es de coche, vamos. Vamos, que no es de nadie, ¿no? Tú no pierdes aceite ni nada. De momento no, el Manu ha dicho que le gusta un besito colorado. No, el Manu, vaya bien. 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 Vale, he hecho aceite para que no se me pegue, ¿vale? Sí. Si lo echaríamos sobre oblea, pues se quedaría ya directamente, ¿no? Pero claro, lo queremos manejar un poquito. Con este que vamos a hacer, pues lo podríamos también menear un poquito, hacerle formas, ¿eh? Se puede cortar y hacer, por ejemplo, una corona, ¿no? Haciéndole unos picos previamente. Luego lo doblas en un cubo de 120. Luego sacas el cubo y se te queda la corona cuando se queda frío. O sea, la manera... O sea, el azúcar es que tiene muchas... Y esto, bueno, es hacer un caramelo sin parar de mover. Hemos alegrado un poquito con la mantequilla, que va a dar un toque. Luego, cuando hacemos caramelos, luego que se nos queda un poquito siempre en el culo y demás. O sea, eso, se le echan unas boquitas de nata y hacemos un toque con eso. ¿Eh? O sea, cuando... Para menos se nos ha quedado ahí, ¿no? Se nos ha quedado un poquito. Vaya, pues te has hecho otra cosa y ya se me ha quedado duro. Lo vuelves a enchufar. Cuando empiezas a echar humo, le echas un poquito de nata. Va a hervir muy rápidamente. No te asustes. Tampoco eches mucha. Y... Se aprovecha todo. Eso es. Eh... Al echarle la mantequilla le va a costar un poquito más hacerse el caramelo. ¿Eh? Como veis, parece que como que estaría friéndose el azúcar. ¿Eh? ¿Vale? Pero... Pero es lo que le va a dar, luego, la electricidad con la... Con la putosa. Eh... Luego me estorbará, pues igual lo tiro por ahí a... Ah, no. No, no. No, no. Eh... No me estorba ahora. Ahora no me estorba más. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Joder. Ahí va sobe que te... No, no, no. No tendríamos la mantequilla, ya estaría hecho el caramelo. He puesto ya antes el chocolate para bañar en las barritas que vamos a hacer, lo que sí a ese chocolate, lo que vamos a hacer es simplemente lo vamos a dejar templadito, porque es un chocolate puro. Entonces, si usaríamos sucedáneo, no haría falta templar, o sea, un chocolate de cobertura normal, no haría falta templar, lo bañaríamos las piezas, meteríamos al frío o a temperatura ambiente y enseguida se iba a quedar duro y ya está. ¿Qué es lo que pasa con el chocolate puro? Pues que si no lo templas, va a salir lo blanco para arriba, la manteca se va y no va a estar igual, no va a crujir, no va a ser un chocolate templado. ¿Cuánto chocolate has puesto? No, el chocolate es para bañar, eso lo que quieras, no tengas problemas, esto es chocolate, la cobertura no es chocolate, es un sucedáneo, ¿vale? No digo que no sea chocolate, no me intentáis mal, el chocolate así, ya a partir del 25 ya me parece un chocolate bueno, me parece un chagazo, un chocolate bueno. bueno, pero a mí me gusta usar el de 70, mínimo, ¿ves? Porque no está templado ese chocolate, lo que estoy explicando. El chocolate para templarlo, lo que hay que hacer es echarlo a la mesa e ir dándole, ir dándole, ir dándole, ir dándole, recogerlo, volverlo a darle, ¿ves? Mira, esto ya lo tenemos, lo pagamos, y he hecho la almendra. ¿Ves? No.